Estamos en una temporada en donde hemos sentido las bajas temperaturas, incluso ayer dábamos a dar a conocer la información de que ya cinco frentes fríos van a ingresar en este mes, en el mes de enero a Guatemala, una situación que preocupa directamente a las autoridades, por qué razón le decimos que preocupa, porque hay muchas personas en condición de calle. A raíz de toda esta situación, la Conred ha dado la siguiente información, descenso de temperatura, 17 albergues se encuentran habilitados por la época fría, los albergues funcionarán a partir de las 17 horas hasta las 8 horas del día siguiente. Es decir, que cada una de las personas que estén pasando o viviendo esta situación en condición de calle, debo decir, podrán llegar a los diferentes albergues a partir de las 5 de la tarde, podrán dormir en el interior de los mismos para evitar que las personas sufran, pasen y mueran por hipotermia para salir al siguiente día a las 8 de la mañana. Ellos les estarán brindando camillas en donde puedan descansar, les estarán dando abrigo, pero también les estarán dando alimentos. Una información muy importante que se la queremos brindar a todos ustedes para que usted tenga el conocimiento respectivo en dónde se encuentran estos 17 albergues. Estamos comentando que en Cobán Alta Verapaz se encuentra, hasta el momento no se ha reportado ningún albergue en ese lugar, pero donde sí podemos mencionarle es en El Gallito, en Guatemala. En Cobán Alta Verapaz hay uno en la Iglesia El Nazareno, en Guatemala, en El Gallito, en Misco también podemos mencionar que se encuentra uno en el Polideportivo Lomas de Cotío, en Huehuetenango, en la Escuela EORM Salvador Osorio, en Jalapa, en la Casa Materna Municipal, en Mataquescuintla, Jalapa, en la Casa del Peregrino, en Jutiapa, en el Mercado Barrio Latino, en Olintepec y Quetzaltenango se encuentra uno en Remar Hombres, en Quetzaltenango también en Remar Mujeres, en Nevaj Quiché, en el Salón Municipal, en Santa Cruz del Quiché, en el Salón Municipal del Mercadito, también en Antigua Guatemala, Zacatepeques, en el Salón Comunal San Bartolomé Becerra, también en Santa Lucía Milpas Alta se encuentra otro albergue en Granja Municipal Argentina, en San Marcos, en la 16 Compañía de Bomberos Voluntarios, en Panajachel, en el Gimnasio Municipal, en Sololá, en la Iglesia de Dios Evangelito Completo, y en Tótonica Pam se encuentra otro albergue en el Buen Samaritano Iglesia Macadesh. Estos son los puntos a nivel nacional en donde podemos observar que se están situando los 17 albergues a nivel nacional para poder atender a cada una de las personas en condición de calle y de esta manera brindarles abrigo, brindarles refugio y evitar que ellos sean víctimas mortales de las bajas temperaturas que se sienten a nivel nacional. Con esta información vamos a una breve pausa comercial, enseguida estamos de vuelta con más información, no cambies, somos TN23.